Tu nombre se metió en rincones por doquier Llegando como pesadilla que nadie quería, que nadie quería Tu nombre marchito los sueños a los que un día Rompieron muros y barreras por lo que creyeron, por lo que creyeron Y ahora en este laberinto se pasean los duendes Como actores de un cortometraje de cine silente Y ahora este rompecabezas revienta el presente Trazando en las generaciones rumbo diferente Rumbo diferente Rumbo diferente Rumbo diferente Tu nombre se resume en crisis o que se yo Lo cierto es que resume el llanto y el dolor de tanta gente Tu nombre provocó la indignación La culpa se convierte en pasto evidente del gran ladrón Y ahora en este laberinto se pasean los duendes Como actores de un cortometraje de cine silente Y ahora este rompecabezas revienta el presente Trazando en las generaciones rumbo diferente Rumbo diferente Rumbo diferente Porque ahora este rompecabezas revienta el presente Trazando en las generaciones rumbo diferente Rumbo diferente Rumbo diferente Rumbo diferente Trazando en las generaciones rumbo diferente Trazando en las generaciones rumbo diferente Rumbo diferente Trazando en las generaciones rumbo diferente